Un, dos, un, dos, un, dos, tres, ya! Un solitario científico, me ha creado a mi, soy un lobo, su humo de corazón hay que llamar, milagro! Es la cebolla verde, su ejército aquí viene, y la ciudad entera está en peligro, miedo tiene, si tiene una idea, le también quiere ayudar, es hora de que protejamos la ciudad! Acaíto ahora tengo que besar, para poder traer paz a toda la ciudadanía, la mara mágica de banana es! Estamos juntos con el poder del buey! Magical Nucolente! Toma eso, mágico mandala atrás! ¿Puede otra vez? Magical Nucolente! Te autorraven y dámale fotos a Lene, tú! Ay, pero! Magical Nucolente! Te, 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 teña, seca mis orejas, no toques mi colonia! Magical Nucolente! Pobre chico! El chico mágico es Nucolente! ¿A quién se le ocurrió la estupenda idea de tener que besar a Gaito para transformarme? A mí! Es que me gustan los trapos y el moe! No te preocupes, yo te acepto como sean! ¡No cállate Caito! Aquí está los Gaitos! El eco hizo la voz de Nucolente, y la de Nucolente, y es lo mismo, también a Nucolente, y a Caito, y al otro Caito, y a 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 Caito mueran todos ya mis complementos adorables me hacen ver vamos juntos con el poder del nuevo Magical Nuclemsen ya llego porque llorabas Nuclemsen yo no te llame Magical Nuclemsen eso es un buen ataque un ataque ya Magical Nuclemsen lee mírame no se que te traigo pero yo no quiero hacer un trap Magical Nuclemsen ya suficiente el psico mágico es Nuclemsen oye Nuclemsen eres una de esas mascotas mágicas que tienen todas las heroínas como en Miami Power y Miraculous Ladybug pasa el pack no me pagan mucho por hacer estas cosas un saludo para Estrella García André Illezcas Coco Kawai-chan Merani Madian Ignacio TV YoelCN34 Hastas Cime Alexandra Chávez Karen Berham Ana Loreña y un saludo de feliz cumpleaños para Valeria que cumplas muchos, 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 muchos más si quieres un saludo debes ser de las primeras 5 personas en comentar mis videos o puedes compartir mi publicación de mi último video desde mi página de Facebook recuerda que debes ser de manera pública o si no también puedes comentar esa misma publicación las personas que aparecieron al principio fueron las que recomendaron esta canción para que hiciera este cover quieres que haga cover de tu canción favorita el link está acá abajo en la descripción sayo gachetitas